Voy a continuar con el segundo video acá, donde ni advertir la ausencia. ¿Dónde estás un viejo o un alborailo? ¿Tú se dedos todo? Ahí déjame el pisejito, porque ahí lo voy a andar ocupando. ¿Se hecho malo? ¿O sos el buen ojo? No, este es el malo, ya lo dije, la cicatriz que a mí me deja ir se hecho malo, Jordan. No, no, ya lo dije. No, no, no. Sí, no. Bueno, muchas gracias. ¿Y usted qué hora va a venir? Ya rato le estamos esperando. Venir con este bote. Ay, qué amor. ¡Permi! Tíndale, tíndale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sigue. Sigue. ah ahí estamos bien una mano una mano la niña la volteaba en la cámara que a mi me volteaba a ver no me volteaba a ver a mi en la cámara ya le dije de la sabana hay un perrito que tiene el nombre de tres palos de la sabana y el nombre de tres palos hay un perrito que tiene el nombre de tres palos y de la mano un restaurante donde corremos y bailamos al restaurante donde corremos y bailamos aquí se va pasando y sin todo en tres palos aquí se va pasando aquí se va pasando porque si te sufrir lo mantiene encadenado porque si te sufrir lo mantiene encadenado Lo encadenó, lo encadenó Para la vomita lo llevó Para la muyelaamis Que nos amarró Lo encadenó, lo encadenó Para la venciana, nos amarró Para la Shawnena Li亞 Para laCómo Es una Intuencia Controller Padalek, contraNET La Próxima Imaginar Es la Lista Vaya con esta lómalo Vale Vaya Vaya Hola, Hola Sigue Miren la Cámara Novia Vaya 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 Miren acá Y allí se la pasan desde el cielo Y allí se la pasan desde el robo de tu palo Si no tu poder no me tiene encadenado Porque si no tu poder no me tiene encadenado Lo encadenó, lo encadenó Al robo de tu palo A la romita lo llevó Al robo de tu palo Y allí fue que lo amarró No hay cadena, no hay cadena Al robo de tu palo Y allí fue que lo amarró ¡Tienen los campes en el mundo! ¡Vengan las campes en el mundo! ¡Vengan aочку en el mundo! ¡Vengan a tu palo de tu palo de tu palo! ¡Cartén, la verdad! ¡Cortén se la pasan desde el mundo! ¡Cortén, la verdad! ¡Cortén, la verdad! ¡Gracias! ¡Gracias por acá! ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Hola, papá! ¡El hermano de ella es! ¡Es un nieto de Tia Bersinla! ¡Es un hermano de... ¡Sí! ¡El hermano de Fanny! ¡Sobrino de Fanny! ¡Gracias! ¡Sobrino de Fanny! ¡Gracias! Como lo hice con las brechas en 1939 Gracias.